Nuestra fotogalería, en este caso las imágenes del día, vamos a ir repasando de uno por uno. Esta nos lleva justamente a México, donde fueron ya liberadas las personas que se habían detenido luego de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Son 14 ciudadanos que habían iniciado una huelga como medida de protesta. Una vez libres, dijeron que van a continuar su lucha para demostrar su inocencia. Recordemos que fueron apresados tras los disturbios del pasado 1 de diciembre durante la toma de protesta del nuevo presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El PRI, que fue el partido que gobernó durante mucho tiempo a México, está regresando al poder. Y a propósito de esta liberación, vamos a ver las imágenes, porque el equipo de Telesur estuvo presente en el momento justo en el que fueron liberados. Ahí estamos viendo cómo salen de la cárcel la gente, los familiares aplaudiendo en la parte de afuera. Ahí vemos también a los camarógrafos, los medios de comunicación muy pendientes de este hecho. Mucha emoción y alegría desbordada fue el ambiente que se vivió en las afueras de la prisión. El delito que se les imputa a ellos es ataque a la paz pública. Por su parte, ¿qué está pidiendo la sociedad? ¿Qué piden los mexicanos? Que se detengan de una vez por todas las detenciones arbitrarias y los abusos por parte de la autoridad puedan ser investigados. Por lo pronto, estos jóvenes, los últimos que estaban detenidos, salen y están libres. El día de hoy en México van a poder festejar el año nuevo con su familia.